Inmediato voy a ir también a darle la bienvenida repasando la información a esta hora a Gijan Wanous, que está presto y listo. Cuando quiera, Gijan. Sí, hola, saludos amables televidentes. Efectivamente, esta noche y el día de hoy, a partir de la madrugada, han sido más violentos en los bombardeos de la ocupación israelí contra la franja de Gaza. Entre anoche y hoy, estos bombardeos alcanzaron más de 18 casas y torres residenciales, además del perimitro de tres hospitales en el norte de la franja de Gaza, y causaron, según afirmó el Ministerio de Salud Palestina, la muerte de 436 personas, entre ellas 182 niños, esto entre ayer y anoche, en las últimas 24 horas. Con lo cual, se eleva la cifra de las bajas mortales a 5.089 personas, y los heridos a casi 15.900 personas, el 70% de ellas mujeres, niños y ancianos. Cabe destacar realmente que estos bombardeos se llevan a cabo utilizando también, según afirma el Ministerio de Salud de Palestina, nuevos tipos de materiales explosivos, de alto poder explosivo, que causan quemaduras y también destrozan los cadáveres de los niños palestinos en la franja de Gaza. Le informamos, además de esto, que entre los que perdieron la vida también hay 57 miembros del personal médico, y hay 100 heridos también del personal médico que prestan atención médica a los heridos, que actualmente en los hospitales no pueden ofrecer esta atención médica, sino sobre el suelo porque ya no hay camas suficientes, y tampoco tienen insumos médicos, y a veces hacen las operaciones sin anestesia porque no cuentan con este material médico, debido al asedio impuesto a la franja de Gaza. Aún cuando se abrió el cruce fronterizo de Rafah, de forma limitada se han introducido hasta el momento tres lotes de ayuda humanitaria, de camiones, entre 14 y 15 camiones, 17 camiones de ayuda en cada lote, pero esta ayuda únicamente llegó a la parte sur de la franja de Gaza, y realmente no incluye combustible, según afirman las autoridades palestinas, cuestión también que amenaza con detener los hospitales, porque ya no tienen combustible para generar energía. Hay que destacar también que a partir de esta situación y este asedio, este bombardeo, según afirman las autoridades y sus aliados, el plan israelí es desplazar a los palestinos de la franja de Gaza hacia el Sinai de Egipto. En primera fase es desplazarlos del norte de la franja hacia el sur, y después del sur hacia el Sinai, y lo mismo pretenden hacer con los habitantes palestinos de Cisjordania, donde pretenden desplazarlos hacia Jordania. Un plan de desplazamiento que rechazan las autoridades palestinas la resistencia y el pueblo palestino que se mantiene firme luchando contra la ocupación israelí y la resistencia en el 17º día de esta operación diluvio de Al-Aqsa, no ha cesado el lanzamiento de los misiles contra la ocupación israelí, razón por la cual también se han evacuado hasta el momento más de 120.000 colonos israelíes de las diferentes colonias en el perimitro de la franja de Gaza y en el norte de Palestina ocupada. Hasta el momento hay 5.000 que están esperando en el norte de Palestina ocupada con la frontera de Líbano para ser evacuados y 10.000 en el perimitro de la franja de Gaza. Pero las autoridades de la ocupación afirman que no cuentan ahora con las herramientas necesarias para llevar a cabo toda esta evacuación porque ya los hoteles están llenos. También posiblemente abran las escuelas públicas para albergar a estos colonos y también están preparando para hacer una ciudad de carpas cerca del Mar Rojo para recibir a estos colonos. El 75% de la población de la ocupación israelí responsabiliza a Ben Yavid Netanyahu de la actual situación y piden su dimisión. El momento en que crece la división dentro del gabinete israelí con respecto a la operación militar terrestre que pretenden llevar a cabo en la franja de Gaza, ya que Netanyahu ahora atrasa esta operación bajo presión por parte de Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, porque el ejército de la ocupación no está preparado para llevar a cabo esta operación. En segundo lugar, también porque Estados Unidos quiere avanzar en el tema de los rehenes que están en manos de la resistencia palestina a cambio de la introducción de ayuda humanitaria. Y en tercer lugar, porque Estados Unidos quiere movilizar más tropas hacia la región de Oriente Medio para hacer frente a cualquier otra parte que pueda involucrarse en esta guerra en caso de que Israel avance en la operación terrestre. También, por último, hay que destacar que a raíz de esta operación y la resistencia que se está llevando a cabo, se han liquidado hasta el momento más de 1.400 israelíes, entre ellos 308 soldados. También hay 5.400 heridos. Además, hay 222 rehenes israelíes en manos de la resistencia palestina. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Mercedes.